Hola, soy Santiago Villegas Ceballos, y aunque esta voz suena como la mía, no lo es. Hoy quiero advertirles sobre los riesgos de las voces clonadas, una tecnología que puede imitar nuestras voces con sorprendente precisión. Imaginen recibir una llamada de alguien que suena como un ser querido, pidiendo ayuda o información personal. ¿Cómo saber que realmente es esa persona? Este es el peligro. Cada vez más estafadores están usando voces clonadas para engañar y manipular. Por eso, es crucial establecer claves de comunicación seguras y personales con familiares y amigos. Una pregunta secreta, una frase clave que nunca dirían en su vida cotidiana o cualquier señal que permita reconocer si realmente estamos hablando con la persona correcta. Este pequeño paso puede hacer la diferencia entre protegerse o ser víctima de una estafa. No subestimemos este riesgo. Tomemos acción ahora para cuidar de nosotros y de nuestros seres queridos. La seguridad comienza con la prevención. Un mensaje desde la Plataforma de Aprendizaje de Inteligencia Artificial y a para bibliotecas.com